Un gran susto se llevaron los inquilinos de esta vivienda ubicada en el sector de Pozo 7, cuando en esta pronunciada curva un vehículo tipo automóvil chocó contra la casa que terminó visiblemente afectada en su infraestructura. El muchacho sufrió el accidente y mi hijo estaba en el primer cuarto. Ya, pero no pasó mayor cosa, solamente me dañaron unas cosas y ya. Eso fueron como a las 12, 12 y piquito, algo así. ¿Está sin la una? Sí, está sin la una. Yo le dije que gracias a mi Dios es grande y poderoso y mi hijo está vivo. Por fortuna en el hecho no se reportaron víctimas afectadas en su integridad. Sin embargo, los visibles daños en el vehículo y la vivienda deberán ser asumidos por el conductor del automóvil, quien presente en el sitio no quiso entregar declaraciones. Sin embargo, enlace noticias, en diálogo en el lugar, conoció extraoficialmente que se trató de la pérdida de frenos en el automóvil, lo que ocasionó la pérdida del control del vehículo que terminó en este lamentable hecho. El muchacho solamente comenta que se quedó sin freno y ya, que para no desvía de aquel lado, se metió acá. Vino el tránsito y todo, estamos esperando que llegara el albañil, la doña de la casa, entonces estamos esperando para que saquen el carro, para comenzar a organizar mucho crece. Los hechos se registraron hacia la una de la madrugada y al sitio llegaron autoridades quienes realizaron prueba de alcoholemia. Descartaron que se tratara de estado de embriaguez.